Ojitos de Kapli Me traen todo alborotado Pues nada más viven ellos pensando Ojitos de Kapli Me gustaría ser el dueño De esos ojitos que parecen Kapli Por esos ojos Que parecen Kapli Daría la vida Por verlos siempre felices Aunque yo sé que nunca Aunque yo sé que nunca Se han fijado ni se fijan en mí Y no le ame que no De todos modos le canto Ojitos de Kapli De Kapli De Kapli Es mi ilusión y esperanza De que esos ojos sean algún día para mí Por esos ojos Que parecen Kapli Daría la vida Daría la vida Por verlos siempre felices Aunque yo sé que nunca Aunque yo sé que nunca Se han fijado ni se fijan en mí Se han fijado ni se fijan en mí